Hablamos de la pandemia. El Ministerio de Salud informó este domingo que en las últimas 24 horas unas 537 personas dieron positivo al COVID-19, reportando un solo fallecimiento a causa del virus. En total, o más bien el total de personas afectadas por la enfermedad hasta la fecha es de 130.182 y los fallecidos 2.265. Los casos descartados suman 492.699 y los recuperados del virus 108.021. Los casos activos alcanzan los 19.896 y la tasa de letalidad es de 1.74% y la de mortalidad es de 216.78 por millón de habitantes.